¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días, amigos! Oigan, sí, me acabo de salir de bañar porque se llevó el día. Fíjense que después de... ¿Cuánto tiempo llevo? Creo que un año, hace un año creo que me cambié el look, que fue cuando me corté el cabello y me encantaba ese look, la verdad. Pero ya me creció y ya no le tengo ni paciencia, ya no le veo forma, ya no se acomoda. Bueno, estoy en ese momento en que no está ni largo ni corto y... ¡Meh! Entonces, fíjense que el día de hoy se van a ir conmigo porque me toca cambio de look en Beauty Art. Ya saben que ahí están mis estilistas. Y me acabo de bañar, me voy a maquillar así súper rápido. También me voy a cambiar el arete, el de la nariz, porque ya no me lo he cambiado. Voy a ver qué me voy a poner y nos vamos a ir. Obviamente te voy a grabar todo el proceso porque tengo una idea así, bien locochona. Muy diferente a todo lo que he traído, creo. Creo que sí, creo que nunca he traído el look que es el que estoy pensando en esta ocasión. Pero ojalá quede, ojalá quede porque es un look que me gustó muchísimo. Que va muy como con mi estilo. Bueno, y pues sí, como saben, traigo el cabello de tres colores ya negro, como dorado y hasta bajo güero. No, bueno, tengo un desastre en el cabello. Pero me estuve esperando y no me hice nada precisamente porque sabía que iba a ir con los profesionales. Entonces, me vas a acompañar en todo este día y pues sí, me voy a arreglar. ¿Y qué te parece si ahorita nos vemos? Y ya estamos listos. Mira, te quiero mostrar aquí cómo se ve mi cabello. Ojalá quede lo que estoy pensando, pero mira. Como puedes ver, tengo tres colores. Este de aquí, este de acá y este de acá. Y así duré un ratísimo. Obviamente también de aquí ya lo tengo bien feo. Y así, pero estamos listos. Vamos a ver qué tal funciona y qué tal resulta este día. Ya voy a manejar, entonces voy a poner la cámara acá y pues si te puedo ir grabando, te grabo. Y si no, hasta que lleguemos allá porque están medio lejecillos. Entonces, pues sí, así me maquillé el día de hoy, mira. Así que, vámonos. Desenme mucha suerte porque siendo como medio nerviosa, ojalá resulte. Oigan, pues ya llegué. Pero como siempre llegué temprano, este... Porque como está medio lejezón de mi casa, yo siempre me vengo con tiempo. Pero ahora llegué media hora antes. Y pues ya avisé que ya llegué. Ando medio nerviosa. No sé cómo voy a quedar. Sobre todo porque, vean, tengo unas partes bien maltratadas ya. Ya me urge, ya me urge un cambio. A ver, a ver cómo me va. Y luego yo pensando que hoy iba a ser un chorro de calor, me traje uno de estos. Como un boy. Y ni hay tanto calor. Se siente medio, medio fresquezón. Pero, bueno, ahorita nos vemos. Este... Porque ya voy a entrar. Ahorita les grabo. Oigan, fíjense que ya estoy aquí en Beauty Art. De hecho, ahorita ya va a empezar el cambio de look. Quiero que veas mi cabello. Cómo se ve ahorita. Porque ya ni siquiera tiene forma. Te digo que traigo varios colores y así. Pero, ahorita vamos a estar con Dante. Que es mi stylist. Y, ojalá, cree magia. Es que estoy aquí en el... En el, este... En el banner de Kryolan. Viendo varios de los lanzamientos. Porque, bueno, aquí en Beauty Art. No solamente llevan productos capilares. O para el cuidado del cabello. Sino también manejan Kryolan. Todos sus productos. Entonces, a mí la verdad es que... Me gustan mucho las bases. Los... Paint Stick. Que son estos. Mira. Estos son muy buenos. Sobre todo para... Maquillajes más producidos y teatrales. Y así. Y, pues, por acá ya saben. Todas las marcas. Este... Está Amica, Kevin Morphin, Mokota, Moroccan Oil y así. Entonces, ahorita él está con una chica que también vino a hacerse su cambio de look. Y ahorita ya voy a pasar yo... Mira, te voy a voltear la cámara. Este... Estamos en el Vanity de Kryolan. ¡Wiii! Vamos a comenzar con todo esto. Y... Ya estoy aquí sentadita. Este... Aquí en el sillón de la verdad. A ver qué tal sale. Ya vamos a comenzar... Pero... Pero quiero creyera. Ya vamos a comenzar con este cambio de look, amigos. Este... Y, pues, sí. Así me han visto no sé cuántos meses. ¿Verdad? ¿Dónde? Así es. Saludan. Adelante. Dante es el que siempre está a cargo de mis cambios radicales. Entonces, a él le deben agradecer. Él se aventó. Hace un año, ¿no? Un año. El corte. Hace un año yo tenía el cabello largo. Y me quedé sin cabello. Y hoy... Vamos a ver. Este... Mueve. Mueve, rompe todo. Ya me arruinaste mi make-up, Dante. Mira. Ahora me veo... Más grande. Ahora sí me veo de 34. Ahora sí me veo de miedo. Vean este look. Este look. Como la... ¿Te acuerdas cuando me hiciste el cabello cortito que... Con o melo de color así? Parecía pollo. Sí, mi amor. Parecía yema. Hasta a mí me dio miedo. Porque fue que ya quedó así. Yo también cuando lo vi fue como... Y esta yema. Y este girasol. Sí, miren. Les voy a enseñar cómo va el cabellín. Miren lo que lo mancha en tu frente. O sea, te ya quedaste sin... Parecía... Me maquillaje. Me mara la patrucha. Parecía noval. Mira, tengo... Me mara la patrucha aquí. ¿Ves por qué limpio con el rojo? Ay... Me estás seduciendo. ¿Qué es eso? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. No, 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 no. Y ya vamos. No, no, no. 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 No, no. Oigan, pues ya terminamos, miren, así es como quedó mi cabellito, obviamente traemos extensiones, bueno ya te mostré el procedimiento y así, pero mira, ya somos castañas, ya somos castañas, y ¿te gustó? Me encantó. ¿Te gustó? A mí. A todos nos gustó, a todos nos gustó, quedó increíble.